Música Hola, nosotras somos un cuartito derbi y vamos a darle seguimiento a nuestras cápsulas de como aprender a patinar y todo lo que tiene que ver con ello Hoy nos encontramos en Jumperfly que es un nuevo recinto que abrieron en la ciudad en el cual en el mes de septiembre vas a tener la posibilidad de venir a patinar y a practicar todo lo que hoy te vamos a compartir completamente gratis y pues bueno, vamos a darle Música Muy bien, retomando la cápsula pasada vamos a recordar que es muy importante que una vez que ya te pusiste tus patines que usaste tu equipo completo rodilleras, coderas, muñequeras y casco Ahora sí, vamos a iniciar con cómo te vas a levantar para empezar a patinar ¿Ok? Entonces, lo más importante es que empieces a buscar tu equilibrio Entonces, una vez que te pones tus patines, estás en el piso y te vas a levantar vas a colocar tu rodilla arriba primero un pie y después el otro pie siempre inclinando tu cuerpo hacia adelante para que al momento de que te pares no te gane el peso con las ruedas traseras y te vayas para atrás ¿Ok? Es muy importante que recuerdes que siempre tienes que estar hacia el frente ¿Ok? Si sientes que te vas hacia atrás tu cuerpo como primer impulso lo que hace es jalarte Entonces, es muy importante que recuerdes que cuando te vas a levantar vas a inclinar un poco tu cuerpo hacia adelante para encontrar el equilibrio que vas a empezar a hacer con tu abdomen Una vez que ya practicaste cómo levantarte las veces que sea necesario y encontraste tu equilibrio y perdiste el miedo a caerte vamos a comenzar con los ejercicios de estabilidad El primer ejercicio son yoguis Tienes que realizarlos cuantas veces sean necesarios hasta que sientas que tu abdomen puede sostener tu cuerpo Después que terminas de hacer tu yogui vas a hacer ejercicios de desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda Siempre manteniendo tu espalda recta tu cabeza con vista hacia el frente El último ejercicio son cuatro puntos En este vas a ver hacia el frente con tu posición derbi es decir, rodillas bien dobladas y vas a dar vuelta hacia la derecha y luego vuelta hacia la derecha nuevamente vuelta hacia la derecha y vas a regresar a tu punto centro Otra cosa importante que debes practicar son los frenos Esto te ayudará a que no azotes en el piso El primer freno básico es el freno en T se realiza poniendo tu pie derecho o izquierdo en la parte de enfrente y arrastrando el pie que quede libre hacia el frente haciendo un movimiento como de arrastrar el pie El siguiente freno que debes practicar es el freno de cuña Este es con tu posición derbi vas a juntar tus rodillas y tus tobillos para empujar el piso hacia adelante como si estuvieras queriendo patear un árbol o algo así Entonces, jalas tus pies tus tobillos tienen que frenar y con tus rodillas tienes que hacer la fuerza para poder alcanzar a frenar Bueno, pues esto es todo por hoy Yo soy Jennifer mi roller name es Minerfe y pues vengan a Jumperfly a practicar todo lo que les estuvimos compartiendo el día de hoy Aprovechen todo el mes de septiembre Síganos en Zona Franca y en arroba un cuartito derbi para que no nos pierdan la pista Gracias ¡Suscríbete al canal!